Música Todo surgió en el año de plena pandemia, iniciamos con un mini gimnasio, verdad, que teníamos dos máquinas nada más y fue la idea nada más de iniciar con la familia, hermanas, hermanos, verdad de ahí pues surgió la idea de comprar máquinas para poder ya tener un nombre del gimnasio que posteriormente fue Gym Club Blanca, verdad, y que estaba ubicado acá en el sector 5, lote 844 acá fue como nos fuimos a, o darnos a conocer, verdad, para que esto un día pues fuera realidad pues ahora pues contamos con todo el equipo necesario, lo que respecta a un gimnasio formal contamos con equipos para pierna, verdad, tren superior y pues el gimnasio está muy equipado, ustedes lo pueden venir a ver, están invitados, verdad tenemos instructores capacitados también, verdad, y que podríamos decir que este gimnasio es a nivel local, pero nos visitan de otros de otras aldeas, así mismo del casco urbano de San Juan, verdad, y pues están cordialmente invitados nuestra intención es formar jóvenes que puedan hacer y practicar el deporte, verdad esa es nuestra intención, verdad, para que no se pierdan en vicios pues contamos con instructores nacidos de acá, capacitados por instructores de la capital, verdad contamos con tres instructores por el momento, que ya por el tamaño del gimnasio pues ya van a ser cuatro instructores, pueden venir, verdad, ya que los instructores pues pueden enseñarles bien, verdad, respecto al ejercicio, cualquier ejercicio, verdad y están invitados, verdad, para que ustedes puedan conocer y que también puedan ustedes observar, pues que hay todo tipo de máquinas la ubicación es sector 5, verdad, colonia Las Flores, queda media cuadra, arribita de la sexta si usted viene de San Juan, verdad, los horarios pues desde lunes a viernes de 5 de la mañana a 9 de la noche, los días sábados de 6 de la mañana a 12 del mediodía y vamos a contar con un plan fin de semana que será de 2 de la tarde a 6 de la tarde día sábado y domingos de 7 de la mañana a 12 del mediodía así que están cordialmente invitados no hay excusas para quedarse en casa ya que tendremos en todos los horarios, verdad, abierto el gimnasio para cualquiera que nos quiera visitar y el costo pues será de 125, que tal es la mensualidad contamos con duchas, verdad contamos con todo el equipo necesario que tiene que tener un gimnasio, verdad entonces están cordialmente invitados como les decía, igualmente el plan fin de semana pues es de 125 la cuota que es día sábado y domingo que también se les dará su rutina, verdad los que no pueden venir entre semana por el trabajo pues lo pueden hacer fin de semana ¡Gracias!